Es muy importante, sobre todo, que todos tenemos o debemos tener muy claro y por lo tanto que todos tengamos claro que en la lucha contra el terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos. Esto es lo más importante. Y que no hay paz posible si no hay dignidad. Y no hay terrorismo que sea justificable, no existe. No hay razón alguna que justifique quitar una vida humana y no solo quitarla, restringirla en su libertad. No hay justificación alguna ni razón alguna que permita dar por bueno un secuestro, una extorsión, un chantaje. La Guardia Civil, junto con el Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas, tienen en el reconocimiento de la sociedad española la más alta valoración. Esto lo sabemos todos.